Teatro, música, literatura y danza. La vanguardia artística servirá de telón de fondo con el que la empresa Astosam hará la presentación el próximo 14 de octubre de su nueva identidad corporativa. El festival Aguas de Torremolinos tendrá como marco la Casa Palacio de los Navajas, un edificio de estilo neumudejar que evoca la cultura del agua en la España musulmana. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y Pedro Peña, gerente de la empresa Astosam, acompañado por el concejal de Servicios Públicos Operativos, Jesús Díaz, ha presentado hoy los actos conmemorativos organizados con motivo del cambio de imagen de la entidad, que se mantendrá en secreto hasta esa fecha. Sí se ha querido anticipar que el nuevo logo refuerza los tres pilares fundamentales que rigen el funcionamiento de la empresa, la gestión eficiente del agua, el respeto al medioambiente y el compromiso ineludible con la ciudad de Torremolinos. Yo quiero agradecer una vez más a Astosam su compromiso con la ciudad, pero especialmente por el compromiso que tienen por la innovación, por la calidad y por la modernización de la empresa. Su modernización y esa apuesta nos ayuda desde la institución también a dar una nueva imagen de ciudad, una nueva imagen de una ciudad moderna que innova y, además, que hace una apuesta por la inversión, como hace Astosam. Eso, además, va acompañado de una responsabilidad social, de una sensibilidad social que demuestra en cada una de las actuaciones que bien el gerente ha determinado y ha definido y que demuestra precisamente en la relación habitual que tenemos con la empresa. Esto no hace nada más que llegar a los más necesitados, a las capas de población que están padeciendo la crisis y que una empresa con sensibilidad, como así lo demuestra Astosam, pues es consciente y pone su granito de arena para facilitarles la vida y en algo tan importante como es el suministro de agua y de elementos que son vitales para el desarrollo vital de las familias. Quiero también agradecer y felicitar por la iniciativa, la iniciativa del Festival del Agua para nosotros es importante, no solo porque ha cambiado, va a cambiar la imagen de marca para modernizarla y hacerla más cercana a los principios históricos de esta ciudad, sino precisamente porque Torremolinos y su historia está basada en un recurso tan importante como es el agua. Ya en la historia podemos ver que teníamos 19 molinos en nuestra ciudad, así están datados, que servían precisamente para elaborar el pan, eran molinos donde se molía harina y también donde se daban determinadas acciones para tratamiento de tejidos y demás. Esto era una economía que partía del recurso más importante que venía de los manantiales. El cambio de imagen responde a un deseo de expresar, aún más si cabe, la cercanía a los clientes y ser reflejo de una empresa moderna, innovadora, socialmente comprometida y con vocación de servicio. Necesidad nacida de vincular directamente su esencia al nombre de esta ciudad, que es, para todos y cada uno de sus trabajadores y ciudadanos, manantial inagotable de fuerza y energía. La primera edición del Festival de Aguas de Torremolinos es fruto de este compromiso adquirido, cuyo programa es una clara muestra de la nueva imagen, cercana, renovada, comprometida, innovadora y sostenible. El Festival Aguas de Torremolinos se celebrará el 14 de octubre a partir de las 8 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar el aforo. El programa, del que serán protagonistas artistas locales y malagueños que han querido sumarse a esta efeméride, consta de distintas disciplinas artísticas y escenografías, todas con el agua como nexo.